El fiscal Enrique Rodríguez solicitó una audiencia de formalización para uno de los policías involucrados en un caso de posible abuso policial sucedido semanas atrás en el barrio Jardines del Hipódromo de Montevideo. El caso se enmarcó en un principio como un posible delito de abuso de autoridades y por eso lo trató la fiscal de flagrancia Patricia Rodríguez. Rodríguez entendió que era un caso de posible abuso de funciones, por lo que lo derivó la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, que es la que tiene competencia en esa materia explicó el encargado de prensa de Fiscalía Javier Benech. Los hechos por los que se acusa a los policías fueron grabados. El video que recoge la escena muestra una camioneta policial de fondo, mientras que dos policías están hablando con los que se supone son los ocupantes de la moto. Uno de ellos comentó que la multa era injusta, discutió el monto de la misma y la discusión terminó en un hecho de violencia física.